Ningún cibercrimen viene solo. Un ataque cibercriminal definitivamente puede poner a una organización en riesgo en el tema de su cumplimiento regulatorio, por ejemplo, si tiene que ver con datos personales, y definitivamente puede traer un fraude. Y lo mismo, un fraude puede derivar en un cibercrimen, etc. Entonces, en la medida en que las organizaciones tengan conciencia de cómo estos tres riesgos se interconectan y que los controles se vayan adecuando y se vayan manejando de manera adecuada, para que estén preparados ante estas amenazas, pues definitivamente creo es lo que más les va a beneficiar. El estudio de la triple amenaza en las Américas, como lo hemos llamado en KPMG, básicamente lo que hizo fue medir la percepción de las organizaciones en las Américas, desde Canadá hasta la Argentina, en torno a tres elementos fundamentales que creemos se interconectan. El cibercrimen, los fraudes y el riesgo de incumplimiento regulatorio. Entonces, este estudio fundamentalmente buscaba identificar cómo estos tres elementos se conectaban. Y efectivamente lo veíamos como resultado precisamente del estudio, que aspectos como un cibercrimen pueden tener una consecuencia de tipo regulatorio y también pueden obviamente generar algún tipo de fraude. Yo creo que eso es lo principal que veíamos en el estudio. Veíamos que el 83% de las organizaciones nos reportaron haber tenido algún tipo de impacto significativo y por significativo decimos que tuvo un impacto financiero. Es decir, probablemente más tuvieron algún tipo de incidente, pero el 83% nos decían que era significativo. Definitivamente el trabajo remoto fue un reto importante. Esta encuesta se centró en el año 2021-2022, donde ya la pandemia había empezado. Definitivamente las organizaciones manifestaron que el trabajo remoto fue y sigue siendo todavía hoy un tema bastante complicado. El 69% nos decían, oye, definitivamente los aspectos de riesgo, los aspectos de control se nos han complicado derivado de eso. Entonces, elementos como por ejemplo que tú, algunos de los controles que tenías dentro de la organización, pues ya no eran tan aplicables porque tenías una persona que antes trabajaba con los equipos de la compañía y luego estaba trabajando eventualmente desde su casa con su computadora personal o inclusive en algunos casos la computadora la usaban los niños para estar en la escuela. Entonces, esas medidas de control que tú tenías en la organización, que estaban de cierta manera garantizadas, pues aquí ya no existían. Eso, por supuesto, las organizaciones se han venido adaptando, pero aún hoy hay retos. Los modelos híbridos que creemos son los que se van a estar imponiendo en adelante, todavía representan un reto y las organizaciones todavía están tratando de adaptar sus modelos a ese tipo de mecanismos. Digamos que el estudio en su conjunto mostraba fundamentalmente dos aspectos principales. Naturalmente el phishing y digo naturalmente porque las organizaciones empezaron a trabajar de manera remota. Los ciberdelincuentes fundamentalmente lo que hacen es tratar de vulnerar el eslabón más débil, que siempre somos las personas. Entonces, el phishing aumentó notablemente y aunado al phishing, las estafas. Siempre un correo de phishing que te dice, oye, aquí te llega esta promoción o inclusive aquí está información sobre la vacuna. Eso lo vimos muchísimo. Pues obviamente esos fueron los dos elementos fundamentales. Ahora, si yo lo miro por industria, por ejemplo, las compañías del sector de Life Science, por ejemplo, farmacéuticas, tuvieron una incidencia muy alta en el robo de propiedad intelectual, precisamente por la naturaleza de su negocio. Mientras que un sector financiero, por ejemplo, recibió muchos ciberataques, el sector financiero siempre ha sido el que más ciberataques recibe, pero con un dato interesante. Más o menos 35% de los ataques eran externos, cibercriminales, 30% empleados de la organización y otro 30% por socios de negocios. Entonces, realmente, si te fijas, dependiendo un poco del contexto en el que se mueva la industria, también el tipo de ciberataque va a variar. Las compañías, por ejemplo, de manufactura industrial, también tuvieron una altísima incidencia en cibercrímenes asociados a robo de propiedad intelectual. Entonces, dependiendo de eso, las organizaciones tienen que empezar a tener más cuidado, porque el cibercrimen, si me lo permiten, es un negocio que en el año 2025 va a representar impacto financiero de 25 trillones de dólares. Si uno pone esto en contexto, y el cibercrimen fuese un país, estaríamos hablando de la tercera economía del planeta, apenas por detrás de los Estados Unidos y de China. Tres elementos fundamentales. Primero, tiene que ver con la formación y la sensibilización del componente humano. Ya lo dije, siempre las personas hemos sido consideradas el eslabón más débil, y así es. Entonces, ninguna inteligencia artificial al día de hoy ha sido víctima de un fiche. Entonces, sensibilizar, 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 sensibilizar hasta el cansancio, es tal vez el elemento principal. El segundo de los elementos que las organizaciones pueden hacer es identificar la amenaza, identificar realmente que estamos ante una amenaza. Desafortunadamente, todavía hay organizaciones que creen que no los van a atacar, que atacan al lado, que yo estoy muy preparado, que yo estoy listo, hasta que sucede un incidente, ¿no? Entonces, esa conciencia de que voy a ser atacado, de la mano de un análisis de riesgos, de cuáles son las amenazas que particularmente para mi industria aplican, y tercero, de dónde pueden provenir esas amenazas, ¿no? Socios de negocios, ya veíamos, empleados, clientes. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta, de tal suerte que tú hagas un mapping de los distintos riesgos, de las distintas amenazas, y con base en eso diseñes tu estrategia. Y el tercer punto, muy importante también, es que las organizaciones estén preparadas para responder ante un incidente. Como personas, como organizaciones, solo tenemos dos cosas bajo nuestro control. ¿Cómo nos preparamos y cómo respondemos? Nada más. Yo no determino quién me va a atacar, si va a ser un cibercriminal, si va a ser mi empleado, mi socio de negocios. Eso, ninguna organización, ninguna persona lo determina. Entonces, el cómo me preparo, plan de respuesta a incidentes de ciberseguridad principalmente, y el cómo respondo, van de la mano, ¿no? La preparación también incluye lo que hablábamos, un poco de sensibilizaciones a las personas, y la respuesta es precisamente, ¿qué pasa si sucede un incidente? ¿Qué pasa si me llega un correo de phishing y me están intentando engañar? ¿Qué pasa si recibo un ataque por parte de un tercero? ¿Qué pasa en un caso de ransomware, no? Que el ransomware es cuando te cifran la información y luego ya no la puedes utilizar. Entonces, todos esos elementos deben hacer parte de este conjunto de herramientas que las organizaciones tienen para estar adecuadamente preparadas ante un ciberataque.